Saludos a todos, estamos para festejar el día de las madres y el 5 de mayo la batalla de Puebla A ver la matraca, ¿dónde están? ¿Qué pasó? No, no me están ayudando, a ver dónde están las matracas Ahí quedamos, saludos a toda la gente que nos está viendo desde Chicago para festejar el día de las madres y bueno, yo me voy un mes para California de tour, así es que bueno, pues vas a hacer una super clase especial hoy y adelanto el día de las madres, hoy tenemos convivio, si quieren venir, venganse todavía están a tiempo aquí en la 4327 Sur de la Richmond, así como vas a tener un ambiente y una pachangona en grande aquí queremos que también de aquel lado nos apoyen y nos compartan esta clase que va a estar muy buena así es que muchas gracias desde Chicago, ¡el grito! ¡Estaban abiertos los brazos! Para los que no nos conocen, estas son matracas mexicanas y bueno, hacen mucho ruido y así somos descandalosos los mexicanos ¡Eso! ¡Abre la gente un poquito! ¿Y ahora dónde le están haciendo la matraca? ¿Qué pasa? ¡A ver! ¿Dónde están las de rojo? ¿Dónde están las de verde? ¿Y dónde están los de rojo? ¡La de rojo! ¡Cállate verde! ¡Los de rojo! Bueno, están ganados los de rojo ¡Y yo soy de rojo! bueno, con este entusiasmo con este entusiasmo vamos a comenzar nuestra clase ayúdanos a compartir que eso está casa llena aquí en Chicago vamos a darle porque el pollo nos espera chicas el pollito nos espera 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 vamos un avión buena una pliega para comer pero si bien a gusto no pues hombre me doblía la zapatilla siempre mueve la pica nos han dado mora ok vamos a darle A ver, un grito Vamos a darle y dice así A ver, no me voy ¡Israelanda! ¡Un reloj! ¡El Sifiltex! ¡Majta la dirección de Israelanda! ¡Ave, que sonido! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a la canta de Chicago! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Más bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A esta hora está llamando a Dios, el mismo punto otra vez Desde que me ama me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto, no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya vengas a mi poeta y a ti no me cuantas No me llames más, no me llames más, no me llames más No me llames más, no me llames más Ay, morena, te pierdes, cabañeras, que caes quita, no me chila así No me llames más, no me llames más, no me llames más Ay, morena, poquita peligrosa, no sabes que te digo mi luz No me llames más, no me llames más No me llames más, no me llames más, no me llames más ¡Viva! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ahí en la pista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva esta cadera! ¡Viva esta cadera! ¡Viva esta cadera! ¡Viva! ¡Viva esta cadera! 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 ¡Viva esta cadera ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 En cambio, goza, sí que sabe bailar, en cambio, goza, sí que sabe gozar. Baila que baila sin temor, no mueve que mueve con favor, y yo cantando con amor, pa' que tu baile con favor. Esa que otra sí que sabe bailar, en cambio, goza, sí que sabe bailar, en cambio, goza, sí que sabe bailar. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de sacar para hacerte esta cumbia La cumbia de la campeonata Los científicos Los científicos ¡Ey! 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 Muy afortunada, muy afortunada Para todos los países de España Los lugares, vengan Vente de arriba Vente de arriba Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero voy a cuidar Voy observando Por mi desempeño Pobre que no falta Tómate un conejo Voy esperando Para no chocar A mi cada café Por algo de raro Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a bailar A ver, igualitos De igualito ¡Arriba! 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 Porque nos falta, nos vamos con el Vamos a ir esperando, para no chocar Ahí está la cabeza, podemos levantar Péndense todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a empezar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y igualito! ¡Un, dos, tres! Derecha, arriba, y frente, arriba, y frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y frente, arriba, y frente, izquierda, derecha ¡Vamos! ¡Vamos! Derecha, y sine rez, e trade, arriba, y frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, y derecha, arriba, y frente, arriba, y frente, izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! Derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y esos de mi vota No fueron suficientes para que te guiaras conmigo para siempre Nunca alcanzó el cariño para verte contento Te amabas como loca y no te diste cuenta Te amabas como loca y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te guiaras conmigo para siempre Nunca alcanzó el cariño para verte contento Te amabas como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, yo diría sus palabras Tus manos me metían cuando me acariciabas ¿De qué sirve a drogarte para que te quedaras? Me refueras de todo cuando no vayas Me vas a extrañar que por todo lo que quieras me vas a gustarme Y vas a llorar que no me jamás que te va a llorar Me vas a llorar que por todas muertas, travesuras, pero será verdad Me vas a extrañar que por todo lo que quieras me vas a extrañar Me vas a extrañar que por todo lo que quieras me vas a gustarme Y vas a llorar que por todas muertas, travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar que por todo lo que quieras me vas a extrañar Me vas a extrañar que por todo lo que quieras me vas a extrañar ¡No lo merecía! ¡No lo merecía hablar con todo el que estuviera haciendo! ¡Échale! ¡No lo merecía! Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, 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 ay! Me duele por tu amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿No que media hora? ¡No! ¿Era que media hora se pasó? ¡No! ¡Porque si no me pagan! ¡Ah! ¡Viva! ¡No! ¡Si les doy media hora no me van a echar nada al cestito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no les voy a decir nada! ¡Es opcional! ¡Es el día de las madres! ¡Lo que quieran! ¡Quien guste! ¡Es opcional! ¡Es opcional! hoy lo le puedo exigir de hoy si no quieren dar es a España no 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 ok vamos a terminar con esto hay que ser justo si necesario si no Donnelly no va a regresar se va a quedar en California holga no nos dudamos que se quede porque quita la perra no no es porque nos quiere gracias es porque nos quiere no 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 la verdad las quiero mucho estoy muy agradecido por todo su apoyo y cargo en mi casa el hace su esfuerzo para estar con todos ustedes pero también no se les olvide que de todo lo que ustedes puedan hacer por el ok muchas gracias gracias y yo estoy agradecido por ustedes yo estoy feliz y apóyen a Anita por todos cuando regrese ahora se quiera ella pero apóyenla por favor también y regresa él el primero un aplauso para Anita ya terminamos voy a hacer full down para estirar nos vamos a comer bien rico quiero agradecerles de antemano porque yo no sé porque yo no sé si algunos de ustedes regresan si otros se van porque ya hay de todo verdad pero yo al final de cuentas recuerden que aquí está su casa que siempre estoy yo aquí esperándolos si se van a otros lugares pues échenle ganas de verdad porque yo no soy quien y yo mis respetos para todos si en otros lados hablan de mí pues bueno que se cansen de hablar yo les deseo de antemano lo mejor a ellos porque somos instructores y un instructor siempre va a dar y decir lo mejor a los demás y yo les deseo lo mejor a ellos para todos nos tiene que ir bien jamás voy a hablar mal de nadie y menos de mis colegas a ver salido estoy bendecido no tengo por qué competir con los que están aquí cerca cuando yo tengo bendiciones en todo el mundo así es que la verdad a ver salido ¡Pumyama! 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 yo no he hablado yo no hablo ni menos que ustedes me lo hagan porque son como mi familia y con mi familia yo soy bien peloso no me lo he... sí sí porque esa es la casa y pues... oye, aquí me ven todos los días da pena pero yo de Bertemano los quiero mucho y me voy de veras no porque quiera irme me voy para seguir creciendo pero es un mes nada más y yo regreso con ustedes ustedes son mi casa, ok? recuerden que a sus hijos cuando los quieren quieren que se vayan y que les vaya bien ¿a poco no? entonces yo me voy pero muy feliz con su energía bonita de ustedes para que me vaya bien y regreso más fuerte que nunca a festejar con ustedes y los vamos al Millenium Park créanme, créanme es una cosa, no es fácil llegar a este lugar, les juro que me ha costado lo que no tiene ni idea ha aplicado varios años hace dos años lo gané pero por la pandemia lo hice virtual supuestamente yo estaba el año pasado ser elegido y por tantas cosas que hicieron me sacaron como pudieron me sacaron y esa vez lo defendía capa y espada y bueno a como día nos ganamos el lugar porque el 27 de agosto yo sí les pido ese día miren hasta compramos lonche lo que sea pero ese día vamos a festejar en grande con los niños allá al Millenium Park así como nos sentimos orgullosos de nuestra bandera cuando presentamos el día de la independencia de México hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos trabajado que se ha trabajado más de 10 años yo aquí en la comunidad con ustedes en las calles desde abajo y poniendo el nombre de en alto de México y con orgullo voy al Millenium Park a llevar mi música mexicana ahí en el Millenium que suele para todos Chicago y León estamos a llevar batallas y todo porque va a ser una fiesta tremenda así primero Dios y llevar también a estas niñas con ilusión porque imagínense lo que se ha logrado con Juliana han ido hasta estas niñas tan hermosas viajando 6 horas con las dificultades que conlleva ir así ¿verdad? ustedes lo saben entonces si podemos eso que no vamos a poder ir al Millenium bueno vamos a tomarnos una foto ya no vamos a estirar porque vamos a comer venganse para acá tomarnos una foto para que recuerdo y nos vamos mientras ahorita forman las pesas y fija está luchísima la comida les juro venganse todos venganse para acá